La jornada del día sin IVA se ha realizado sin aglomeraciones y en tranquilidad, pero con la masiva participación de los compradores monterianos. En los centros comerciales se pudo apreciar a personas en busca de elementos tecnológicos como celulares y televisores, además de prendas de vestir. Bueno, es una jornada atractiva para aprovechar y comprar lo que se necesita, ¿no? Aprovechar para mover la economía doméstica y bueno, y para salir a recrearse un poco también. En su caso particular, ¿qué producto viene buscando? Un celular. ¿Por qué? Sí, un celular porque lo necesito y pensaba comprarlo y bueno, ya que es el día sin IVA aprovecho el descuento que debe haber hoy, supongo, ¿no? Que debe haber un buen descuento para poder adquirir un buen celular. Es una actividad importante para poder acceder a bienes o servicios. En su caso particular, ¿qué producto viene buscando y por qué? Manos libres porque lo necesito. No, muy buena porque colaboramos con la reactivación económica del país. Bueno, es una actividad que en cierta forma nos beneficia mucho porque podemos aprovechar algunas promociones que hay y adquirir algunos productos que nos interesen en el día. Durante las primeras horas de este día sin IVA en la capital del departamento de Córdoba ha sido masivo realmente el movimiento de muchas personas, principalmente en los centros comerciales de la ciudad de Montería, haciendo referencia a que la mayoría de ellos vienen en busca de elementos u aparatos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares, para aprovechar ese descuento especial que se ofrece en este día de hoy en el marco del importante día sin IVA. Sí señor, claro, aprovechando esta oportunidad hoy y adquiriendo el televisor y dándole también tiempo a la reactivación económica y a aprovechar el día sin IVA. ¿De cuántas pulgadas el televisor? 60 pulgadas. ¿Normalmente cuánto cuesta y en cuánto lo compró? Creo que costaba como 300 y lo compramos en 2, 300. Aprovechando entonces la promoción ha sido importante, ¿no? El descuento es considerable. Sí señor, claro, siempre se ve reflejado el descuento al final. Así fue el movimiento de compradores en los centros comerciales de la ciudad de Montería, muchos aprovechando para hacer compras presenciales, pero también se movieron ventas importantes a través de las plataformas digitales. Así fue el movimiento de compras.